La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. Dios trino de amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos, celebramos esta Eucaristía por las intenciones de todos ustedes que celebran la Santa Misa a través de Radio Natividad, por quienes vienen a orar a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Misa y el Evangelio, por quienes rezan cada día el Santo Rosario, por la paz en Jerusalén, en Venezuela, en el mundo entero, por la salud de todos los enfermos de una manera especial, por la salud de Nancy Parada, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Luis Gonzaga Ramírez Arellano, dos años, por Isea Arciniegas, Isbelda Márquez, Eymar Márquez, Vicente Fernández y Jaqueline Silva Villanueva, y por todas las benditas almas del purgatorio. Pido al Señor por la próxima ordenación sacerdotal del diácono Erickson René Acosta Mejía, el próximo 13 de agosto. Lo tenemos aquí presente en esta Santa Eucaristía, está con nosotros, celebrando la Eucaristía, le encomendamos. Especialmente quiero pedir al Señor también por nuestra comunidad parroquial, quien está trabajando con mucho amor, mucho cariño, para esta próxima ordenación y por todas las intenciones que hay en lo más profundo de nuestro corazón y que Dios muy bien conoce. Hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros. Pedimos también en esta Eucaristía por el aumento y fortalecimiento de las vocaciones sacerdotales y religiosas por los nuevos ingresos al Seminario Santo Tomás de Aquino. Oremos. Señor, Tú que eres quien provee de pastores a la comunidad cristiana, haz que Tu Espíritu suscite en ella sacerdotes dignos del altar y los llene de piedad y fortaleza para anunciar Tu Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la Palabra de Dios. Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes están en mis manos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto es lo que que el Señor me dijo, Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Fui, pues, a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volvía a hacer otra con el mismo barro como mejor le parecía. Entonces, el Señor me dijo, ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes casa de Israel lo mismo que hace el alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso el que espera en el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. Dichoso el que espera en el Señor. No pongas tu confianza en los que mandan ni en el mortal, que no pueden salvarte, pues cuando mueren se convierten en polvo y ese mismo día se acaban sus proyectos. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Dichoso el que espera en el Señor. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda toda la vida. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para mí entre tus brazos. quiero sentir cuánto me amas, entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti y entre tus brazos yo quiero sentir cuánto me amas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces Él les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del santo evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Bien, tuvimos un corte eléctrico y por eso la pausa, se nos fue aquí la electricidad. Por eso, bueno, tuvimos que hacer esa pequeña pausa. Bien, queridos hermanos, la liturgia de hoy, Jesús nos enseña una parábola más y con esa parábola nos hace también reflexionar y hace referencia a los buenos y a los malos que hay en el mundo. Y siempre nos hemos preguntado, ¿no? Le hemos preguntado al Señor qué hacer con los malos, qué hacer con los que nos han hecho daño a nosotros? Y seguramente queremos una respuesta fácil que podamos nosotros cumplir o vivir porque la mayor respuesta que escuchamos de esa pregunta es amar a nuestros enemigos. Y pues, en realidad no vengo a predicarles otra propuesta porque ese es el mandato del Señor amar a nuestros enemigos. Pero sí, pues, de repente, cómo llevar ese amor hacia nuestros enemigos, hacia los malos, como nosotros los, quizás los señalamos, ¿no? Ahora, el Evangelio de Mateo nos presenta en el día de hoy la última parábola de Jesús en este Evangelio y esa parábola pues tiene que ver con esos buenos y malos que hay en el mundo. ¿Qué hace Dios? Pone la comparación el Señor de la pesca y si nos fijamos el pescador cuando recoge digamos el fruto de su trabajo dentro de esa pesca dice el Evangelio que hay los buenos, los peces buenos y los malos. El pescador no puede antes de pescar meterse al mar para escoger o separar a los malos y tener a los buenos. ¿Qué nos enseña el Evangelio? Que hasta el final de los tiempos es donde Dios separará a esos malos de los buenos. Dice el Evangelio a los malos los tirará ¿no? Y a los buenos se recogerán. Y en el ya en la explicación del Evangelio dice Jesús así sucederá al final de los tiempos y lo que va a suceder al final de los tiempos es precisamente el Jesús como justo juez que vendrá a escoger a quienes han hecho la obra o la voluntad de Dios. Pero aparte de preguntarnos qué hacer con nuestros enemigos o qué hacer con los malos es preguntarse si yo también he sido uno de esos malos. porque a lo mejor nos hemos fijado y es muy fácil fijarnos en la injusticia que los demás pueden hacer contra nosotros pero a veces nos cuesta desfijarnos en la injusticia que nosotros hacemos por los demás y también podemos entonces nosotros estar ¿verdad? dentro de ese juicio en el que también Dios seguramente nos va a separar y la invitación del evangelio pues es muy clara pues a que nosotros trabajemos y nos esforcemos por ser de los buenos de aquellos que se van a guardar de aquellos que al pescador ¿verdad? es decir a Jesús le interesa los peces que le interesa a Jesús ahora seguramente al tener esta reflexión nos hace pensar pues yo también he sido uno de esos malos uno de los que a lo mejor ha sido motivo de escándalo de pecado ha sido el motivo a lo mejor quizás para que otro pueda pecar que le pido al señor mire lo que dice la primera lectura dice fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno que hace un alfarero moldea el barro la arcilla para hacer vasijas bonitas hermosas y aquí lo que nos muestra el evangelio es dice que cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando volvía a ser otra con el mismo barro que es lo que nos estropea a nosotros precisamente el daño que podemos hacer a los demás o el daño que nos hacemos a nosotros mismos o el daño que otros nos hacen a nosotros y por eso la invitación del evangelio es a que si vivimos seguramente esas circunstancias pues nos dejemos moldear en manos del alfarero y quien es el alfarero Jesús que con su palabra que con sus parábolas sus enseñanzas nos ayudan a moldear nuestra vida y a darnos cuenta de que hacemos por los demás que hemos dejado de hacer por los demás o que debemos hacer por los demás dice el Señor cada uno al final de los tiempos el Señor hará esa pesca y cuando haga esa pesca tiene que separarnos tiene que separar a los malos y tiene que sacar a los buenos pues así va a suceder el final de los tiempos y la mejor forma para que Dios haga ese juicio al final de los tiempos sobre nosotros es que nosotros podamos conservar el tesoro y cuál es el tesoro nuestra vida nuestra vida que tiene que estar al servicio que tiene que estar no a el daño del otro el año del hermano el daño sino debe estar al servicio debe estar en el compromiso en la disponibilidad que sirve para que podamos ser de aquellos peces buenos para la gloria de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo oremos queridos hermanos a Dios nuestro Padre por la Iglesia para que en estos momentos y tiempos seamos ese vivo testimonio del amor de Cristo roguemos al Señor pedimos al Señor por todos nosotros por todos los cristianos que somos buenos pero el mundo en muchas ocasiones y en muchas circunstancias nos hace malos para que veamos la misericordia de Dios que quiere moldearnos que quiere hacernos vasijas nuevas roguemos al Señor pedimos al Señor por las intenciones de todos ustedes hermanos aquellas intenciones que ustedes han puesto al inicio de esta Santa Eucaristía roguemos al Señor por la ordenación sacerdotal de nuestro hermano Edickson René Acosta Mejía para que la preparación la organización que hoy la dirige la parroquia Sagrado Corazón de Jesús sea el fomento de vocaciones sacerdotales y religiosas roguemos al Señor asístenos Padre bueno y misericordioso tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero amén presentamos ante el altar de Dios nuestra vida junto con el pan y el vino para que el Señor la transforme en una ofrenda viva y agradable al Padre ante ti abro todo mi ser oh Señor ante ti presento mi ofrenda de paz solo soy un pobre pecador que busca sin cesar cumplir tu voluntad tu voluntad bendice tu Señor que has hecho florecer la semilla del amor bendicenos tu Señor que has hecho florecer la semilla del amor bendicenos tu Señor en tu altar con el vino y el pan tu presencia Señor llena mi vida de paz tú mi corazón conoces bien carece de valor si no moras en él en él tu Señor que has hecho florecer la semilla del amor bendicenos tu Señor que has hecho florecer la semilla del amor bendicenos tu Señor oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor recibe a los hermanos este sacrificio para la bendición de su nombre para nuestros bienes y de su santa iglesia mira Señor con bondad los dones y oraciones de tu pueblo multiplica en él las vocaciones sacerdotales y hazlas perseverar en tu amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por Cristo nuestro Señor por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria asana en el cielo asana asana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo osana asana 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 en el cielo asana 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 en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas en tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío de todo del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios con san jose su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo mario juan alberto su obispo auxiliar al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos en especial al padre Stephen Harney Luis Gonzaga Isea Arciniegas Isbelda Márquez Eymar Márquez Vicente Fernández Jacqueline Silva Ya cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes como hijos de Dios intercambian ahora un signo de comunión fraterna cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo el cordero de Dios él es el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarden nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan y la sangre y la sangre de Dios a No existe palabra que pueda expresar lo que siento Tan grande es este sentimiento Que sobrepasa mi razón Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba Mi alma a gritos te llamaba Y tú escuchaste mi clamor Yo solo sé que te necesito porque yo Te amo Con toda mi mente, con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Yo te amo Como jamás había amado Por sobre todas las cosas Te amo a ti, Señor Por ti descubrí la grandeza de amar sin medida En ti conocí la verdad Que le dio libertad a mi vida Tú me salvaste Y cómo agradecerte No, no será suficiente Cuánto pueda darte Cuánto pueda amarte Yo solo sé que te necesito porque yo te amo Con toda mi mente, con toda mi mente, con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Yo solo sé que te necesito porque yo te amo Yo solo sé que te necesito porque yo te amo Como jamás había amado Con todo mi corazón Yo solo sé que yo te amo Con todo mi corazón Como jamás había amado Con todo mi corazón Por sobre todas las cosas Te amo a ti, Señor Con todo mi corazón Invito a los hermanos que nos siguen a través de la radio A que repitan esta oración de comunión espiritual Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes el por qué no lo puedo hacer En este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas, santifiques mi vida Mi familia y mi país Amén Y allí en silencio Le damos gracias a Dios por el don de la vida Por la familia El trabajo, la salud Lo que hoy somos y tenemos Damos gracias a Dios Porque con su misericordia Nos hace nuevos Damos gracias a Dios por esta santa misa En silencio Demos gracias Quiero aprovechar este momento Para pedir la generosidad de muchos de ustedes Como lo decía el inicio de la eucaristía El próximo 13 de agosto Tendremos en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús La ordenación sacerdotal de nuestro querido diácono Edickson René Acosta Mejía Un joven que creció en esta comunidad En la castra Y que ha culminado su etapa formativa en el seminario Y el señor obispo Le ordenará sacerdote El próximo 13 de agosto Allí en nuestra comunidad parroquial Es la primera ordenación en esta parroquia Y de verdad que Una comunidad que se siente orgullosa Una comunidad que está trabajando Porque Dar un hijo sacerdote No es solamente la madre Que dona a su hijo Sino es la comunidad Porque le ha visto crecer Le ha visto formarse Y sobre todo Han venido acompañándolo Desde la oración Desde motivación Desde mucho ánimo Y para eso pues Hoy la comunidad se organiza Y prepara La ordenación sacerdotal Para el próximo 13 de agosto Y para eso La comunidad parroquial Junto con los grupos de apostolado El consejo económico Ha preparado una rifa Profundos para los gastos De la ordenación sacerdotal Como lo he dicho Es la primera ordenación En esta comunidad parroquial Y pues La comunidad está muy Alegre Y pues está Trabajando Por dar lo mejor Para el señor En la vocación Sacerdotal De nuestro padre Edickson Para eso Queremos Y pedimos el apoyo De esta rifa La rifa Tiene tres premios El primer premio Es una bicicleta Que ha sido donada Gracias al apoyo De Caritas Caritas Venezuela Tenemos un segundo premio Que es un juego De Es una vajilla De platos De acero inoxidable Y tenemos también Un carrito ¿Verdad? Con su mercado Ha sido donaciones Apoyos Que hemos tenido Para los fondos Para los gastos A la ordenación sacerdotal La rifa La tenemos A disposición En nuestra parroquia Y también aquí En las inmediaciones De la emisora Aquí en Radio Natividad La rifa Juega el próximo domingo En horas de la noche Estará jugando Esta rifa El costo Es de cinco mil pesos Agradecemos Quienes puedan Dar su porte Su granito de arena Se lo sabremos Agradecer Y por supuesto La cordial invitación A que nos acompañen Porque no es una Alegría solamente De la parroquia Es una alegría De la iglesia Porque Pues Edison Se ordena allí En La parroquia Sagrado corazón De Jesús De la castra Pero el servicio No sabemos Donde lo Lo va a prestar A Dios Y puede ser En esa comunidad Donde usted me está Escuchando Y pues es una Alegría Y por eso Para nosotros Es también Una invitación Para que Como iglesia Podamos compartir Esta alegría De Dios regalarnos Un sacerdote más Para el pastoreo Y el servicio De las almas Así que pues allí La rifa A disposición En nuestra parroquia Y aquí En la emisora Decimos todos Gracias Señor Gracias 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 María Gracias Oremos Con la fuerza De este sacramento De amor Que hoy hemos celebrado A Señor Madurar las vocaciones Que a manos llenas Sembraste En el campo De la iglesia A fin de que sean Muchos Los que elijan Servirte En sus hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Glorifiquen al Señor Con sus vidas Pueden ir en paz Gracias Fue tu humildad Lo que agradó A Dios Fue tu sencillez Y tu devoción Fue el siempre Estar dispuesta Por practicar La obediencia Encontraste Gracia Delante De Dios Fue tu humildad Lo que agradó A Dios Fue estar dispuesta A servir Fue tu humildad La que te hizo La madre De Jesucristo De este mundo El Salvador Como no amarte Como no amarte Si llevaste nueve meses En tu vientre A mi Señor Como no amarte Como no amarte Si Él estuvo Si Él estuvo Tanto tiempo Recibiendo De tu amor Como no amarte Gracias Señor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Conocí Gracias por ver el video